Hey, la vida no es fácil y ser trans no ayuda. Este es Diagnosis, el canal donde yo hablo acerca de todo aquello, transición, género, transfeminismo y lo que me ha tocado vivir por mi propia vida en el aceptarme de mi devenir mujer. Yo soy Ophelia Pastrana, of course, en Twitter y esto es mi canal donde me dedico a hablar de todo aquello LGBT. Dejen comentarios porque este show se trata de ustedes y todas las preguntas que quieran hacer acerca del tema. Sí, buenas, tema trans, ¿en qué lo puedo ayudar? No, esas no son las hormonas que debería estar tomando. Ajá, sí, por favor, no tome estrógeno, sí. Todos los episodios tienen preguntas, todos los episodios tienen respuestas. Debería tomar estas hormonas, debería hablar con mis papás primero. ¡Ah, huevos! Seguro consigo novio ya que transiciones. Es que lo mío no es ser mujer, sino hombre o mujer y hombre-mujer. Aprovechen, recomiendenle a sus amigos, a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos. Bueno, a lo mejor el baño de mujeres es bastante más limpio que el de hombres, ¿es un motivo válido? No sé, hay mil y un pedos. Denle subscribe, like, comentarios, dejen sus preguntas y por favor, búsquenme también en twitter.com slash ofcourse, facebook.com slash ofcourse y gracias por verme. ¡Muah!